bueno el siguiente paso es que vamos a coger esta bolita y vamos a utilizar colbón o los que tengan silicona si tiene silicona mucho mejor para que nos pegue más fácil y lo que vamos a hacer es unificar con otra con una de estas rueditas grandes vamos a pegarlas tenemos un poco para que se peguen lo mismo ésta que nos queden bien pegaditas luego esta la vamos a pegar le vamos a echar también silicona y la pegamos en este extremo vamos a pegarla entre ésta y ésta la más grandecita la mediana luego de esta manera o ya sea alguna tiene otra forma de pegarla quiere hacer otro tipo de figuras también lo puede hacer pegamos de grande pequeña y acá vamos a pegar esta otra parte pegamos la mediana en la parte de abajo pegamos la otra y por último la más pequeña y 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 Gracias.